¿Qué tal amigas? Bienvenidas a este espacio en estas cuatro cápsulas en donde estaremos hablando acerca de la reducción del seno. Ya en días pasados hablamos acerca del aumento del mismo con diferentes prótesis que en realidad es muy interesante, pero también muchas mujeres optan por la reducción obviamente y que es mejor que el doctor Carlos Leyva Rojo, quien es cirujano plástico muy reconocido en la sociedad. Le agradecemos antes que nada que nos haya recibido doctor. Muy buenos días. Es un placer, me da mucho gusto cooperar con ustedes en lo que les pueda servir. Adelante podemos hablar de lo que es. Claro que sí. Recibimos una llamada del público, algunas inquietudes y bueno, preguntaban particularmente, por ejemplo, ¿qué riesgo hay en hacer una reducción de seno? Bueno, la cirugía de reducción de seno es una cirugía bastante común. Los riesgos son de cualquier tipo de cirugías. Puede haber desde riesgos anestésicos hasta riesgos inherentes a la cirugía. Te voy a hablar de los anestésicos, es pues una reacción de un medicamento, una alergia o puede llegar hasta la muerte, ¿no? Que eso es extremadamente raro en este tiempo, pero puede suceder. Y la otra, en lo que se llama el ámbito de la cirugía de reconstrucción mamaria de reducción, puede ser desde una infección, hasta un sangrado, hasta formación de seromas posteriores que son líquidos dentro del gusto de la cirugía. Y uno de los más importantes, que es la insatisfacción del paciente, que no le guste como quede. Entonces, ese es uno de los que más nos preocupa los ciruglos plásticos, si no dejar de preocuparnos a los otros. Que en realidad, pues digamos que casi todos los casos son exitosos, ¿no? Porque con los avances de la medicina, con las técnicas, con su experiencia, doctor, que se realiza tan común y voy a hacerle esta pregunta precisamente. ¿Qué tan común es en comparación a quienes optan por aumentarse el gusto, a quienes optan por reducirlo? Bueno, actualmente la cirugía de aumento de gusto es la cirugía de mayor frecuencia a nivel de glándula mamaria. Existen tres tipos de cirugía en el gusto, que es el aumento, la reducción y el levantamiento. Algunas veces se combinan una sola a otra, ¿no? La más frecuente es el aumento, digamos que en un 30% es la reducción y en un 30-40% también el levantamiento. Ok, fíjese qué interesante eso. Yo me imagino que obviamente cuando se van a reducir también, pues es la idea de levantar el seno. Vamos a seguir platicando de esto en otra capsulita hoy, toda la mañanita, para que no se pierda en el programa, si ustedes están interesadas en reducir el gusto, porque hay otros aspectos también, doctor, a veces cuando de verdad hay mucho peso, puede afectar también de otro aspecto nuestra salud, y de eso lo vamos a platicar más adelante, ¿le parece? Por lo pronto, su teléfono para mayores informes. 7-58-79-46, en Hospital Ángeles. Gracias, doctor. Al rato regresamos. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.